Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus manetas, yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero cortarme la coleta, mudarme de planeta y dar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por mí Y morirle contigo si te mato, y matar contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana, nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero parís con agua cero, ni te quiero sin ti No me esperes a las doce en el juzgado, no me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí Y morirle contigo si te mato, porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Buenas noches, muchas gracias Y morirle contigo si te mato, y matarme contigo si te muero Y morirle contigo si te mato, porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Y morirle contigo si te mato, y morirle contigo si te mato, y morirle contigo si te mato, porque el amor cuando no muere mata